Perú superó este martes los 200.000 contagios de COVID-19 desde que el primer caso llegó al país hace tres meses. En cuanto al número de fallecidos, las cifras ya alcanzan las 5.738 personas. En las últimas 24 horas, las autoridades sanitarias registraron 4.040 nuevos casos, sumando en su totalidad 203.736 personas infectadas, lo que convierte a Perú en el octavo país con más contagios en el mundo. El número de pacientes que se encuentran hospitalizados ronda casi por los 10.000, de los cuales 1.077 se encuentran en unidad de cuidados intensivos y con ventilación mecánica. Por otro lado, el Colegio Médico de Iquitos, la capital de la Amazonía peruana, aseguró que el impacto de la pandemia ha disminuido de manera significativa en esta ciudad y que el crecimiento de la mortalidad abrupta duró entre seis a ocho semanas. Pero que esta etapa ya ha pasado. ¡Gracias!